No importa cuánto presupuesto dispongas, o si tu equipo no tiene la experiencia en el dinero necesario para cumplir el objetivo. Uno de los mandamientos no escritos en las adaptaciones es ser siempre respetuoso y fiel al material original. En toda la historia han existido dos razones por las cuales se han cometido el pecado de no adaptar de manera exacta al material original. Una de ellas es no poseer los recursos para lograr aquello que los fans anhelan tener. Algo muy común a decir verdad, ya que esto es el pan de cada día en las historias salidas de novelas ligeras. A final de cuentas, gran parte del producto debe ser comprimido sacrificando algunos detalles para abarcar costes. De lo contrario se tendrían capítulos muy largos con el único fin de mostrar los entornos en los cuales los personajes se desenvuelven. O también porque el proyecto no se le ve mucho futuro a la hora de recaudar fondos, así que se limitan presupuestos a mínimos para rescatar algo de ganancia. Ejemplos de este caso pueden ser Mikami, la casa fantasmas. Una historia sencilla de bastante humor, que este era dirigido a un público mayor, por lo cual su merchandising no era muy vendido. Señor Yokoshi, va por favor haga su depósito. No importa que sea poco. O los pecados capitales, que su mayor pecado fue dar mucho sueño. Muchos, muchísimos de los animes y sekais que emergen cada temporada, cual mojón cuando no le bajas bien a la cadena, son la única esperanza de rascar a alguno que otro gen de los fans más acérrimos de la historia. El segundo punto, es que la casa productora, el productor o los directores tengan unos huevos así de grandes. Casos como la censura desmedida. Terminar la historia de manera apresurada. Saltar arcos que consideran no importantes o rediseñar el mundo, son temas muy comunes en este punto. Tienes a Berserk, del año 2016. Que de tanta censura y omitir partes de la historia, el resultado fue un pastiche agrio y rancio que poco o nada tiene que ver con Berserk. A uno Exorcist con su final apresurado, que viéndola hoy en día solo puedes darte pena por el rediseño de la historia tan horrible debido a la poca fe que se tenía en el proyecto. Fue un meta de Akimis, donde se prefirió avanzar la historia semanalmente en vez de darle una pausa debido a su aproximación con el manga, creando de esta manera otra historia completamente diferente de los hermanos Elric. Gotobu no Hanayome, que se deseaba cerrar la historia en determinado tiempo saltando mucho del material original. El FetLife, dejando un final abierto en caso de retomar la historia, pero este es algo imposible, ya que los cambios que el director consideraba mejor para hacer más interesante la historia resultaron muy evidentes para avanzar. O qué tal... Y pollitos en fuga de Animation, que simplemente apresuraron cuanto mayor pudieron para llegar a las partes de mayor pico de interés de los espectadores. ¡Vamos, salga! ¡Yo dije salga! ¡Holy crap! Pero hay casos que no podemos negar, y es precisamente que el material original no es bueno, pero el fandom cegado por el fanatismo argumenta que el resultado horrible se debió al mal manejo de la propiedad intelectual por parte del estudio creativo. ¡Trabajar es un asco! Caso que ocurrió con SOM100, por ejemplo. Otros casos también se hacen evidentes a la hora de revisar otras historias. Naruto con su último arco fue bastante polémico en su momento debido a que muchas personas notaron el bajón de calidad en la guerra ninja, pese a que el manga y el anime eran prácticamente iguales. ¡Esto es una mierda! One Piece con el ilógico y largo de cojones arco de desrosa. ¡Esto es una mierda! El tramo final de Death Note. ¡Me cago en esta porquería! O todo reta, girlfriend. ¡Ojalá se muera ese hijo de puta! La barrera para distinguir qué es bueno y qué es malo es bastante complicada de ver, si te gusta la obra. Y ese, justamente, es el caso de Tate no Yusha. Anime que terminó de forma que merece elogios, pues el anime se diseñó con la idea de mostrar, por así decirlo, un poco del jugo que representaba la obra. Y una vez testeada el recibimiento, ir entregando poco a poco avances de la historia. Pero Kinema Citrus impaciente por conseguir el anime que les haga saltar al estrellato, anunciaría casi al instante que se tenía planeado lanzar no solo la temporada 2 del anime, sino también la tercera parte. El hype no puede estar más en lo alto, y las personas que no sabían nada de las novelas, solo podían estar emocionados por tener más de aquello que les encantó en la temporada 1. Más niñas pequeñas y animales a los cuales llamarles waifus. ¿Podrá la temporada 2 de Tate no Yusha continuar con el hype que dejó su precuela? Prepárate para patear tortugas y viajar a otro nuevo mundo. Pese a que hace poco, ya habías viajado a un nuevo mundo. Hoy vemos. En el pueblo de casinos y furcias de Nofumi todo parece estar en paz. Nuevos personajes son mostrados, pero es allí por encimita. Seguro que luego se nos explicará quiénes son y cuál es su desarrollo como personajes importantes, ¿verdad? Tal vez. Otras caras viejas vemos igualmente, como la señora que hace marciales. Que yo salté de la mención en la crítica pasada porque no tenía sentido mencionarla. ¿Será acaso que aquí tiene un papel más importante? ¿Qué me dices de la increíble? Que aquí le hacen andar con potargas de Dr. Jimmy para que no sienta vergüenza y pueda hacerse más fuerte entrenando con la vieja. Un pueblo pasible y un mundo de tranquilidad es lo que nos muestra en este inicio. Aunque para retener público es necesario conflicto. Y en menos de dos minutos la trama hace su aparición con enemigos feroces. O eso dicen los extras, pues Nofumi solamente le saca el apoyo y los vence en menos de 10 segundos de anime. Son simples luciélagos. Rápido, nosotros los espectadores nos aburrimos y no nos dan información rápidamente de qué es lo que está pasando. Es una tortuga tan fuerte que despierta cada 100 años y que destruye todo lo que hay a su paso. Con ayuda de espíritus que puede crear. Es exactamente igual que usted en todo. Solo que tiene una octava parte de su tamaño. Debemos ir a matarle. Pero antes vamos a poner escenas de cómo el prota se divierte en el viaje para rellenar. Ya que solo tenemos bien animado 12 minutos de este episodio. La escena es un completo despropósito. Salvo por la explicación de cómo es que Risha ahora forma parte del equipo de Nofumi. ¿Y cuál será la primer orden que le den a Nofumi a la linda? Listo, ni medio capítulo y se jodieron al personaje. El encantador de Furro se ve envuelto en una pelea con pokémones de tipo tortuga. A lo cual usa su increíble y frecuentemente usada técnica de inmolarse. Técnica nunca mencionada y jamás vista hasta ahora. Vamos bien con la coherencia. Me pregunto si será utilizada de manera recurrente de aquí en adelante. Es hora de un larguísimo debate político para idear una estrategia en contra de la tortuga. Plan que ya sabemos nosotros de anticipación. Será en vano. Pues como cualquier anime en donde los terceros hagan un plan. Este termina fracasando para así poder lucir al protagonista de turno. Luego de que él solo salvase el día. Podríamos decir que estamos listos para el combate. Pero aún nos hace falta la aparición de un personaje más. OST. Mejor llamado aquí como Banda Sonora. Que solo aparece para dar un poquito de explicación redundante para este punto. Ya entiendo anime. No hace falta que me repitas todo 20 veces para que pueda entenderlo. Banda Sonora se une al equipo como nuevo personaje overpower. Y con esto se hace presente de manera muy horrible la tortuga. Que está hecha con un pésimo CGI. Que no cuadra con los escenarios ni va acorde al diseño de los personajes. ¡Oh no! El plan para vencerlo por parte de los terceros ha fracasado. Y estos tuvieron que inmolarse para que pensemos que el enemigo es muy fuerte. ¡Oh no! ¡El giro de los acontecimientos! ¡Oh my god! Nada. Que para derrotar le hace falta que pierda la cabeza. Y que mejor para decapitar una cabeza de tortuga gigante. Que un escudo sin filo. ¡Ah! ¡Oh puta madre! Ha funcionado porque el poder de la amistad es la piedra de afilar de los escudos mágicos. Se ha ganado la batalla. Pero no ha pateado a la tortuga. Y es que resulta que además de decapitar a la tortuga. También se necesita destruir su corazón. Junto con la propia energía mágica que la tortuga ha acumulado de todo el que mató. Y sida. Darle sida también. Para conseguir esta hazaña es necesario penetrar en toda la tortuga con polla incluida. Solo que nadie contaba con la aparición en el camino del héroe de la guadaña. La heroína de las piedras lindas. Y la antagonista de la temporada anterior. Ahora en versión descremada. ¡Buenas noches a todos! Literalmente nadie esperaba este encuentro. Ya que narrativamente vimos que ellos regresaban a su mundo. Jurando revancha luego de su derrota. Pero ahora es... ¡Hola! Venimos a vencer a nuestro compañero de mundo porque está matándolos a ustedes. Y no nos parece muy ético eso. Preferimos solo matarlos usando nuestras propias manos. Así que haremos una tregua. ¿Tiene sentido? Ah, no. Pues mira, lo mismo pensó Naofumi que por ello los ignora y va a destruir el corazón. Pero con lo que no contábamos. Es de los múltiples y constantes giros que da la serie para matar a la tortuga. Corta de la cabeza. Mata el corazón. Rompe su energía acumulada. Y ahora destruye el núcleo. Esta tortuga sí que está empeñada en no ser asesinada. Casi mejor dejarla en su bola. Pero para aumentar más la tensión es necesario un villano. Y este debe ser el más genérico que existe. Con esa cara sonriente, cliché de los isekais. Y con mucho diálogo para que los más lentos del salón puedan ver lo despreciable que es. Pero lo que a mí me parece despreciable es tener que soportar al pesado este. Que aunque el anime intenta mostrar que es un adversario de cuidado. Me resulta más patético y cargante. Vaya, que el autor intentó hacer un aizen. Pero le sale algo a borfo con olor a cloroformo. Y para exaltar más el momento como algo épico. Ponen el opening de fondo mientras Banda Sonora se sacrifica para matar a la tortuga. Y vencer al villano genérico este. Adiós personaje que solo vimos como 5 días. Vamos a sentirnos destrozados por tu muerte. Como si llevaras toda la aventura a nuestro lado. ¿Y el villano? ¿Qué pasó con el villano? Pues este abre gargantas y va a su propio hueco mundo. Y nuestros héroes, impulsados por las palabras de la moribunda. Van tras él para recuperar la energía que se robó de este mundo. Hemos llegado ya al otro mundo. Pero sin explicación alguna estamos en una cárcel tiempo espacial. De la cual no se puede escapar. ¿Cómo llegaron ahí los protagonistas? Bueno, ¿qué más da? Esto es solo una excusa para que puedan encontrarse con una de las cuatro heroínas del otro isekai. La heroína de la casa. Me recuerda a la casa. Y nofumi que es muy sunderes y es amiguis de la que en un futuro podría ser su posible enemiga. Y es tan majo que incluso la ayuda a escapar de la prisionesta. Llegando de esta forma ahora sí al otro mundo. O sea, es el isekai. El isekai del isekai. Y se cae al cuadrado. ¿Sí sabes, verdad? ¡Sí sé, sí sé! ¡Yo pasé con 10 matemáticas! De aspecto a primera vista resulta más como si hubiera llegado a Japón feudal. Y me pareció una oportunidad desaprovechada. Que no se tenga diálogos respecto a esto. De los personajes naofumi y de la chica cazadora. Pues ambos son japoneses. Pero ¿qué más da? Que el anime está en modo mira lo que quiero enseñarte nada más. Y no busques lógica en la narrativa. Ey, ¿ya viste qué tipo de más malo acabo de enseñarte? Apuesto que le causará mil problemas a los protagonistas. Y se convertirá en uno de tus villanos favoritos del anime. Por cuestiones del guion, la mapache debe ser separada del grupo. Ya que debe desarrollar su propio mini arco. Mientras el resto de los personajes conocen a nuevos y pintorescos animales. Como lo es el héroe de los Beyblades. Y el pingüino de Mario 64. ¿Qué hace falta para que el fandom esté más feliz con este isekai? Claro que sí. Un bebé mágico. En este caso el mapachito. ¿Y de qué sirve este mapache en la historia? Nada, nada de nada, nada de nada. Bueno, técnicamente sirve de brújula para encontrar a Raftalia. Pero es que casi casi la encuentran por conveniencia. Haciendo así que su papel en la historia resulte más como un fanservice que otra cosa. Por conveniencias igualmente. Es que se encuentran y rescatan a la polla. Que ahora está más pequeña. Es que en este mundo hace mucho frío, ¿está bien? Todo el equipo está reunido nuevamente. Ahora con nuevas habilidades. Como la espada del elegido que tiene ahora Raftalia. Quien da una demostración del nuevo poder. Matando al enemigo secundario del arco. De manera que este quede como la mierdecilla que es. ¡No, no, no! Y el poder de volar de parte de la pollita. Quien al no tener un papel importante en la batalla venidera. Solamente está ahí como el mapachito para ser cute. ¡Quítate tú! Pero no hay tiempo para relajarnos. Ya que la temporada tiene tanta prisa por terminar el arco. Que rápidamente introducen a un enemigo casi tan rápido. Que el tipo que le toma a los protagonistas para desarmarla. Lanzar su espada con dinamita al aire. Vencerle y evangelizarle para que se una a sus filas. Es de apenas medio capítulo. Tenemos que apurar un más la trama. Por lo que vamos donde el caraslocas. Te voy a tocar la jalea. Para que haga enojar al protagonista. Y tener nuevamente la prisión del escudo de la ira. Para que este mismo pierda el control. Y tengamos otra vez más. La plática que la ira eran los amigos que dejamos en el camino. Y que el tesoro siempre fueron las pollas y mapaches. Que recolectamos en la aventura. ¡El poder del amor! Y todo esto tiene que ser dicho por el personaje más secundario. E irrelevante de la temporada. Que por algún motivo Naofumi tomó cariño. Pese a que este no interactuó más de tres veces con ella. ¡No le dije ni dos palabras al tipo! Ya en este punto el público perdió hace muchísimo tiempo el interés. Por lo que el anime va a intentar nuevamente capturar su atención. Poniendo el opening de su segunda temporada. Regla de oro niños. Poner en una temporada el opening más de una vez. Se considera desesperado. Y resta impacto y asombro en su segunda salida. Cañón tortuga que sale por recordar a la inútil. Y ¡PUM! Toma por culo el villano genérico. Regresar al isekai original. Y decir que aún quedan muchas aventuras por tener. Para decirle a tu audiencia. Que estás trabajando ya en la tercera temporada. Está de no Yusha 2 es una secuela que es carente de todo lo bueno que tenía la temporada 1. Quitando de su capítulo 1. Que este posee calidad y estructura. De que tiene la obligación de atraer a todos los espectadores nuevos que pueda con la idea de. Bueno supongo que comenzaré a ver este anime en esta temporada. El resto de los episodios tiene el mínimo de calidad de animación necesaria. Para no tomarlo como un isekai genérico producido en masa. Aunque claro. Estamos hablando de algo que apenas si tiene el mínimo. Así que depende de cada persona evaluar si esto es disfrutable. O es un truño infumable. Menudo montón de mierda. La tortuga animada de manera tan baja de presupuesto me pareció muchas veces. Que esta me estaba insultando a propósito sin razón aparente. ¿Tú qué ves putito? La narrativa va a mil por hora haciéndote pensar que no explicas más de lo necesario. Los personajes antiguos son nerfiados. Cualquier rasgo de carisma que tenían es borrado. Y el peligro que representaban se desvanece. Cocaína. Por su parte los nuevos personajes que aparecen salen tan rápido. Y con tan poco carisma que casi que es mejor que no se les vea mucho. ¡Adiós barullos! El miniarco de la tortuga así como esta misma son tan mal llevados. Que no puedes sentir otra emoción que no sea la depresión. No tenemos momentos orgánicos en ningún momento. Y siempre estamos en constante tensión. O bueno, eso quiere hacernos sentir. Pero es tan simplona la trama. Que de inmediato sabes el camino que tomará la historia. Al poco que hayas visto un par de animes y se caís. Ver como se requerían cada vez más pasos para vencer a la tortuga me pareció una forma vaga y poco interesante. Al punto que me hizo pensar que solamente se habían hecho estos puntos para alargar la historia más de lo requerido. Que los antagonistas de la temporada pasada se hicieran aliados aquí no es solamente insultante, sino aberrante. Ya que no se explica ni de cómo llegan ahí, ni de la razón de por qué esta tregua. O siquiera por qué necesitan de los protagonistas para vencer. Ya que bien en la temporada pasada comentaron que ellos son más fuertes. Y que lograron vencerlo solo por cuestiones de suerte. La segunda mitad de la temporada es aún más aberrante que la primera. Aunque bueno. Puntos a favor es que no tienen un CGI horrible como lo fue la tortuga. Un mundo amplio y nuevo por descubrir suena interesante. Pero ni siquiera hemos visto por completo el que se presentó la temporada pasada. Pero da igual todo eso, ya que este es un mundo que te lo presentan rápido y mal. Son algunos escenarios y un poquito, muy muy poquito de política. Los bestiarios, los cuatro héroes y la estructura que rigen el mundo. A tomar por culo, nadie quiere esas huevadas. Nadie quiere a Milhouse. El enemigo es una copia burda y barata de otros animes y se caís. Uno de los puntos fuertes de Data Neoyusha de su temporada pasada. Es que todo lo que representaba combate estaba reflejado en las olas. Glass era la antagonista de la temporada pasada. Pero esto estaba muy arraigada con las olas. Haciéndote que el combate contra ellas se sintiera más como un boss de horda. Que como un ser pensante. Por ello, es que funcionaba lo cliché que era. Aquí, Kyo, el antagonista actual, no posee nada narrativamente que le obligue a enemistarse con el mundo. No sabemos cómo llega, no sabemos cuál es su motivación. Y simplemente, aunque intenta la narrativa explicártelo luego, ya es muy tarde. Ya ha cometido miles de cosas que simplemente me hace despreciarlo a él y al arco que lo está presentando. Mucha gente comentó en redes sociales que la causa de por qué esta temporada no resultó tan bien como la anterior fue debido a los grandes cambios que hicieron los estudios. Por ejemplo, algo que es más remarcado es justamente con el mini arco de la tortuga. Que explicaba más de los cuatro antiguos elegidos que llegaron a este mundo. O cómo Kyo se explicase de una manera no tan repelente con muchos más diálogos a diferencia del anime. Que se la pasa sacando la lengua a la mínima provocación e insultando en casi todas sus apariciones. Lo mismo pasa con el siguiente arco, que es el de Isekai al cuadrado. Que en la novela se tarda muchísimo más en llegar al clímax y es páginas y páginas de cómo es que el mundo está en su rutina diaria. Ciertamente un punto muy en contra de esta temporada es que todo va muy rápido. Ya que al ver a los personajes llegar al final de la historia, te da la impresión de que técnicamente no merecen haber llegado ahí porque no han hecho nada. ¡Ya despierten cuánto tiempo más van a estar dormidotes! Yo lo lamento mucho por los fans de Tate no Yusha. Pero esta temporada 2, al menos en su versión anime, es un bodrio infumable. Tate no Yusha tenía como eje central el ver cómo el mundo reaccionaba al paso de Naofumi. Cómo éste vencía problemas que ya estaban en lugares a los que él iba. Así como tenía momentos de calma, que servían para dirigir nuestra atención al mundo caricaturizado que nos presentaba la autora. Mediante el cinismo de Naofumi, quien hacía eco junto a los espectadores del gran sinsentido de muchas cosas que pasaban en ese mundo. Sin embargo, en esta temporada 2 se vuelve un cómplice más de la narrativa. Para hacernos sentir lo que ésta quiere que sintamos. Ha salido la tortuga gigante, es momento de la ansiedad. Ha muerto un personaje súper olvidable, es momento de llorar. Ha aparecido un nuevo personaje amistoso, es momento de divertirnos con ella y hacernos súper amigos. Pese a que lógicamente, Naofumi es siempre desconfiado de los personajes nuevos. Así que recapitulemos. Personajes secundarios olvidables y poco trabajados. Personajes principales caricaturizados hasta el tope. Villanos exagerados y sin peso en sus acciones. Así como mundos sosos mal trabajados, es todo lo que esta temporada puede ofrecer. Y no sé ustedes, pero luego de ver esta temporada, he tornado mi enojo y frustraciones hacia las tortugas. Y he comenzado a patear a toda la que veo. Ya no me dejan entrar a los acuarios. Creo estar más que seguro que si no fuera porque Kinema Citrus luego del final de la temporada 1 anunciase la segunda y tercera temporada juntas, este anime ya hubiera muerto aquí. Ya que aquellos que están a tope con la serie esperando que la animen completa, son los mismos fans que hacen olas para atraer al mayor número de personas posibles para ver esta historia. Y estos solo continuaron con su labor de promocionar y consumir todo lo que puedan de Tate no Yusha, gracias a que Kinema les prometió que aún luego de esta mierda, se vendría una temporada que nos haría regresar al status quo de la temporada pasada. Pero realmente la tercera temporada, es una vuelta a la fórmula que enamoró a millones de personas. Si deseas que realice una crítica de algún anime, puedes igualmente ponerlo en la caja de comentarios. Aquel con más likes, será en el que en un futuro le realice un video. Yo debo despedirme. Muchas gracias por su tiempo y recuerden que ve que está en directo a la plataforma morada. Link en la descripción del video. Yo me despido y estaré viendo más animes porque soy... El Otacón. ¡Suscríbete al canal!